Tengo locura, delicio de extinción, de vermelas, ombre, me choco el alcohol Castilla, polvo, cargol, pol, corzo la cabeza y a la buena notación Decapitación Tengo locura, delicio de extinción, de vermelas, ombre, me choco el alcohol Castilla, polvo, cargol, pol, corzo la cabeza y a la buena notación Decapitación Que no me dejas todo, no quiero matar, de los idiota me voy a burlar El mundo moderno, el alcohol, el mundo muerto, el mundo en paz Decapitación